Bienvenidos un día más a Baraldretti, madre mía, ¿qué está pasando, loco? ¿Qué está pasando? De repente me he levantado y esto ya ocurrió hace dos días, por lo que he visto, ¿no? El 23 y el 25 de mayo Que Coscu se disculpa con CRO y que va a dejar las reacciones ¿Por qué? No lo entiendo, entonces quiero ponerme al día y quiero también hacer a vosotros la opinión Como siempre sabéis, Daikon SSJ es el que comanda todo esto Así que un saludo para Daikon, dale mucho amor sin mi carita Y un saludo para Botequilletito Terraza Anotrista A mí se ve con los cojones, pero puse un regalón, pero qué clase de seguidores, joder Hugo Mendoza, Raúl, y muchísimas más que estar en Twitch y a ti en Youtube También un saludo muy grande y yo os dedico a todos este Llámate curasai Arigato gozai más Pues después de todo esto, vamos con Coscu Se disculpa con CRO y que luego Coscu va a dejar las reacciones Que empiece el fucking lío, ya lo sabéis que si lo habéis visto Verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Luego se creó una polémica entre Coscu y CRO Todo sucedió después de que Coscu reaccionó a la music session de CRO Diciendo que esperaba más Por el hecho de que CRO es uno de los mejores artistas de Argentina Luego de eso, pudimos ver una historia de CRO Diciendo que opinar de música no es lo mismo que saber de música Al toque mi rey, o sea, al toque mi rey CRO le dijo a Coscu No, no, agárate Coscu, ahí, ah Ahí Otra, otra Ahí Y ya se sentó y ya está Joder hermano, pero que barbaridad Que patrón también elaborado Aunque la gente comenzó a deducir que esas palabras iban dirigidas a Coscu Al parecer estaban en lo correcto Más tarde Coscu por medio de Twitter salió a disculparse con la gente Diciendo que lo perdonaran por haber esperado más de él en la sesión Y que CRO es el número uno Luego después también tuvimos algunas palabras de Duki Y las podrán ver aquí en pantalla Así que bueno, a todo esto quiero decir que esta Ya ha pasado, no lo he visto 214 likes y no reacciono a más nada musical Y las podrán ver aquí en pantalla A ver, ponete un puesto de Pancho Obrego Que flash a manga de gato le escribí una volatilidad Que hay que crear malvado y fomentar el odio Son tóxicos a niveles cómicos Ya que para su vida Martín te amo Más de algún tema me miró el cerrio Y me dijo, ah, son nefasta amigos Jueganlo al mejor Ese tema era 93 mi primer hit Vale Así que bueno, a todo esto quiero decir que esta polémica para mí es innecesaria A fin de cuentas todo está bien También quiero aclarar que esta es mi opinión personal Ustedes tienen... Bueno, esta es la primera parte, ¿no? Que la que Coscu dijo que se esperaba más de CRO A ver, sabemos que CRO es el puto dios del Olimpo Que bajó a hacernos felices a los heterosexuales A volvernos un poquito homosexuales, ¿no? A mí me gustó mucho la sesión de CRO Pero porque, no sé, yo CRO soy ultra famo Y a mí me dice, ya meté Y digo, madre mía, métemela Entonces, no sé, a mí me gustó bastante Pero si a Coscu no le ha gustado Una... Una bizarra obsesión o una música ¿Qué problema hay? Joder, o sea, no le tiene que gustar todo el CRO Por ejemplo, a mí de CRO La... Que nunca sé, el One Shot Que era una filmación de One Shot Que era estilo rock Que sale CRO caminando en un campo de tierra No me gustó Y ya a CRO le lamo cada gramo de su cuerpo Y por eso no pasa nada Y si a Coscu no le gusta una cosa De CRO O de Duki o de Elite Killa No sé por qué se arma tanto bardo A ver, a CRO pues le picó Lógicamente, pues bueno Pues porque yo qué sé Pues porque le picó Sin más Porque verá que Coscu tiene mucha... Mucha repercusión Pero es totalmente lógico Que no le guste todo lo que reacciona Es que si no, qué fucking verga, loco Y ahora vamos a ver por qué Mierda deja las reacciones Coscu O sea, es por... Por esto de CRO que vaina Acaban de ver en el título Coscu el día de hoy Acaba de confirmar Que deja las video reacciones musicales Todo se debe a lo que pasó con CRO Yo les digo nada más Y a continuación les dejo el clip Vale, let's go No, no tengo nada en contra de ningún artista Tuve cosas en contra del único artista Que bardiene allí Y después todos los demás artistas Me quedan perfectos De 10 Así que... Me voy a reaccionar a un carajo más Amigo, ¿vos te vas a dejar de reaccionar Por estas boludeces? Tu vida es tu vida Y tu trabajo es tu trabajo ¡JOLLA CARA! No pensás que mi trabajo es reaccionar A canciones que ni siquiera monetizo Es que eso es una realidad, ¿sabes? Yo, por ejemplo Gracias a mis parones extravillosos y poderosos y su opinión Y no siempre, ¿eh? Porque ya no funciona una puta mierda esto que hago de pararlo y demás Ya salta el copyright por todo Si yo tuviera bastante dinero, ¿no? Si tuviera una vida, yo que sé Pues a lo mejor como Coscu, ¿no? Que tiene 3.000 jugando al LOL viewers en Twitch Y eres 15.000 Si está viendo MasterCef o no sé qué movidas Pues hostias, si en Twitch a lo mejor está generando Yo que sé, 5.000 dólares, 4.000 dólares, 3.000 dólares Pues hostias Reaccionar a las canciones en YouTube Con lo justo y necesario Es decir, con el copyright y demás Y dar su opinión Pues porque se lo pasa bien Y lo disfruta Porque se lo pide a la gente Y quiere contentar a su fandom Pues de puta madre Pero yo, por ejemplo No puedo permitirme eso Es más, yo estoy ahí luchando siempre Por esquivar el copyright Pues porque yo soy un canal Que está Todos los meses aquí ¡Uf! Con el dinero justo, ¿sabes? Si necesario Entonces es lo que dice él Hostias Yo ya tengo mi vida en Twitch O sea, en Twitch Puedo ver lo que me salga de los cojones Y monetizo Esas cosas Pero en YouTube no monetizo Una puta mierda Lógicamente porque las canciones Tienen alto copyright Papá Alto que mi rey Entonces, claro Si por dar una opinión suya Que si únicamente dijo Que se esperaba más Que no es nada tóxico Se le armó un revuelo de la hostia Pues dijo Miras Que os den por culo ¿No? A ver No sé qué hacer mirándome Yo reacciono Porque la gente me pide que reaccione Bueno, y también con las reacciones Hay que decir que Cosco ha ganado Un montón de famita O sea, Cosco es que si Era el lol y demás Y luego también porque tenía mucha gente De... Juega, que conocía a Duki Luego tuvo a Asesino Luego tuvo a Litquila Tu hueco Tuvo un montón Pero con las reacciones Hostias Ahí es donde también ha tenido Un gran público Las reacciones de Cosco Son como las de Papo Tiene un millón y algo Creo por ahí cada reacción Porque sea mi trabajo ¿No? Nunca me voy a comer eso Ni me voy a dar de comer tampoco Pero yo No dejaré las reacciones, eh O sea Al final es tu opinión, coño Y Cosco ya es mayor Tiene eso, 28 años 28 años tiene, sí Y yo qué sé O sea Yo creo que ya me ha pasado mucho por la vida Como para que No pueda dar una crítica O sea, ¿dónde está la puta censura? No sé Yo si fuera Cosco Entiendo lo que No gana dinero con eso Y demás Yo lo entiendo perfectamente Pero yo no dejaré de hacerlo Porque tanto como apoya a CRO También he visto que apoyaba A no sé qué A gente que no conoce a nadie Y la ha hecho cumplir ahí Altas visitas Y Y que pueda afirmar con un sello O sacar su música Al contrario Me hizo Perder Relaciones con gente Con la que me lleva bien ¿Para qué? Para darle el gusto A un solete que dice ¿Viste el nuevo tema de Peke? ¿Viste el nuevo tema de Peke? El nuevo tema de Peke Siente, siente, siente Superman sin capa ¿Qué cojones? Así que de nada ¿Y vos qué te hizo? ¿No? Con vos está todo piola Con todos está todo piola Con todos Si, le escucha bajito Con esto Con el ser Reo Con todo Que está a pitar Con todos está todo repiola Pero no reacciono más Corta No reacciono más No hay bardo con nadie Y les juro que no hay bardo con nadie No reacciono más Corta Listo Próximo stream de GTA ¿Qué te voy a pensar? Que no voy a tener 20k de viewers 15k Tengo que reaccionar Para tener viewers No Estoy hablando de mi perro Y tengo 15k Sigue ruta Y voy a seguir dando de ruta ¿Por qué? Porque la gente no me quiere Porque reacciono Los topos me quieren Porque reacciono Hola, a ver A menudo Menudo puto beef Acaba de lanzar a sus seguidores ¿No? O sea Hostia Eso sí que me ha parecido También algo feo Es verdad que Hostia Que dice Mira Yo estoy aquí mirando a la cámara Y tengo 15k viewers Hostia Tienes 15k viewers ¿Por qué? Ellos te quieren a ti Pero hostia Luego dice Los únicos que quieren que reaccionen Son topos ¿Qué cojones loco? A la verga Hostias ¿Qué cojones? Entonces tampoco era algo tan relevante A ver Aquí debemos de tocar Los puntos más importantes Coscu tomó esta decisión Ya que le pareció Bastante personal Lo que sucedió hace poco Efectivamente Estamos hablando Sobre la polémica De ese arreo Él básicamente Deja de reaccionar Para evitar Este tipo de malentendidos O problemas Hostia Bueno Si ahora aquí Daiko Nos lo explica Bueno Ya sabiendo todo eso Puedo llegar a entender Que Coscu ya Coño Ya tiene una estabilidad De la hostia Con Viver Si no quiere ningún tipo De bardo Ningún lado Quiere pues eso Hacer lo suyo Y que nadie se le critique Que al final No fue culpa de Coscu Ni de su fandom Porque es que yo creo Que a ver Lo tenía por aquí Para mirarlo Si te das cuenta El Bizarrap Music Session De Coscu Tiene 106.000 likes Y 3.700 dislikes O sea La diferencia Entre likes y dislikes Es brutal Y yo que sé Centrarte en esas pequeñas críticas Que al final Yo creo que ha sido CRO El culpable Por no tomárselo bien Porque hostia CRO no puede gustar A todo el mundo Eso es lógico Pero me ha parecido Bastante mal Que Que insulte A sus seguidores No en plan No son los topos Los que reaccionan Pues joder Coscu Si nos metemos A su canal Voy a meterme En su canal Así poderosamente Para ver Para ver la vaina Quiero saber Los más populares Si es verdad o no Bueno Mira aquí tenemos Más populares de Coscu Bueno Su canción vale Reacción Vale Una canción también Otra canción Bueno aquí nos sale Coscu Reacción Las hilas del encanto Reacción 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 Bueno una primera vez Vale lista Vale Reacción 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 Vale el Fredelit Reacción 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 Vale aquí con Duki Reacción 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 Me refiero Que sí Que a lo mejor En Twitch Puede ser así Pero hostia Su canal de YouTube Tiene 2,5 millones 2,74 millones Por las reacciones Por las reacciones Y todo lo que no Ha sido De reacciones Ha sido por canciones Suyas Vale O porque han aparecido Duki Litquila O Han hecho la hilada del encanto Que también pegó muy fuerte En aquella época Entonces No sé Me ha parecido feo eso Me ha parecido feo Mi punto de vista Que a lo mejor Si yo critico Imagínate A streamo Y streamo dice Que streamo Saca la canción Digo streamo Menuda mierda de canción O al Quesada Ese one shot Quesada Eso es una puta mierda Pues llegan los Los fans de Quesada Y me dicen Maralf No tiene ni puta idea de nada Y digo No, 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 no Pero yo no lo hago por mí Lo hago por Por los topos Hostias Hostias Eso sí que Que No es Jolly Max O sea No es Ser Hater O sea ¿Por qué voy a ser hater? Eso te estoy dando mi opinión O sea ¿Por qué voy a ser hater? Por decir que Coscu se ha pasado Por llamar topos a sus seguidores O sea Eso no es ser hater No mames O sea ¿Qué cojones, loco? O sea Es mi opinión Yo creo que ahí se ha pasado Con sus seguidores Sin más Pero bueno ¿Qué opináis de vosotros? Es una pena realmente Que Coscu no haga reacciones Porque yo creo que sí Que hacía bastante bien A la comunidad Y hostia Coscu claro que ha hecho mucho Por Twitch Y por Youtube Y por los argentinos Lógicamente Hostia Tiene ahí un army Que es la hostia Que es hostia Es ahí a fuego Pero bueno Esta es mi opinión Y yo espero que Coscu se lo piense mejor Y que vuelva A las reacciones Porque hace mucho bien Y yo que sé Además artistas consagrados Como Lidkila Duki Y esta gente También le vienen muy bien Las reacciones de esto Porque también viralizan Sus canciones Pero bueno Esa es mi opinión ¿Qué opináis vosotros muchachos? Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No